La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, firmó un contrato colectivo de trabajo con la empresa Consorcio LUMAT para participar en la construcción del primer tramo del Tren Maya, considerado como uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación. Tengo en la línea telefónica para hablar de ello, de este proyecto del Tren Maya, a Pedro Aces Barba, el secretario general de la CATEM. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Es un honor, Pascán, de estar en tu programa. Te mando un abrazo y un saludo respetuoso a todo tu auditorio. Bueno, ¿realmente sí va a crear 80 mil empleos este programa? Al final del camino, durante el tiempo que dure la construcción del Tren Maya, aproximadamente se calcula que haya 80 mil nuevos empleos para mexicanos del sureste de la República, con los posiblemente siete tramos del Tren Maya que se van a empezar a construir. La próxima semana se da el banderazo y ya estamos listos para arrancar con todos los trabajadores. Bueno, ¿qué tipo de trabajo son? ¿Por cuánto tiempo se les va a contratar? ¿Cuál es el salario promedio? Cuéntanos un poco de esto, por favor. Mira, Pascal, son tres años de trabajo aproximadamente lo que se calcula que dure la construcción del Tren Maya. Bueno, pues hay de todo, hay trabajadores del volante en el tema de los acarreos de material, tanto de granzón como de arena, como de toda la tierra que se va a ir sacando. Albañilería, el sureste se les llama, en lugar de albañiles les dicen alarices, va a haber mucha contratación, soldadores, es un gran proyecto y además viene muy bien en estos momentos que de un problema de salud mundial que ya llegó a México y a todo se ha vuelto un problema de economía, entonces que se empiecen a reactivar las fuentes de trabajo, viene muy bien, porque bueno, pues hay gente que en este momento no tiene qué hacer y tiene que comer, qué bueno que se abra esta oportunidad. ¿Van a ser personas de la región o van a llegar trabajadores de otros lados del país? No, es muy importante, y así está convenido con las empresas, que por donde vaya pasando el tren, se le vaya dando trabajo a las personas nativos o avecindados de esos municipios. Eso es lo más importante, no llevar gente de fuera, sino que la riqueza que genere el Tren Maya se reparta con equidad con todas las gentes que viven en esta región. Oye, Pedro, ¿y el salario promedio cuál va a ser? Son diferentes, son diferentes porque hay soldadores que son muy técnicos, sobre todo para las vías, y hay maestros, hay peones, hay medios cucharas, como se les llama normalmente dentro de la construcción. Entonces, lo que sí hemos buscado es que tengan un buen salario y sobre todo todas las prestaciones de ley que corresponde. Además, Caten siempre le ha dado a todos los trabajadores la tarjeta Plan Familiar Caten, con la que pueden ir a cualquier hospital, tienen más de una red de ocho mil médicos. O sea, aparte del seguro social, los protegemos con hospitales de la iniciativa privada. Bueno, oye, ¿y cuando se termine el tren, estas personas seguirán teniendo trabajo o ahí se acaba el contrato? Bueno, se acaba el contrato una vez que se termine de construir el tren, pero se va a necesitar el tren dando mantenimiento, se van a ocupar un sinfín de gente que se tendrá que capacitar. ¿Por qué? Pues porque hay quien maneja el tren, quienes van a bordo atendiendo a los pasajeros, las gentes que están en las taquillas, las gentes que van a estar haciendo limpieza, las gentes que van a dar mantenimiento. O sea, se abre una muy buena expectativa de trabajo para toda la gente del sureste, no solo en la construcción, sino una vez que el tren esté construido, seguirán trabajando muchos mexicanos. Oye, cuando uno ve el mapa de la contingencia sanitaria, la zona por donde va a pasar el tren, pues hay muchos casos, hay muchos contagios. ¿Qué precauciones van a tomar para los trabajadores? Mira, como lo hemos tomado ahorita en la reactivación de las tres ramas, que son la minería, la construcción y la industria automotriz. Todas las precauciones, todo lo que marca la Coordinación Nacional de Salud, todo lo estamos implementando desde que llegan los transportes por los trabajadores hasta que los llevan a sus lugares de trabajo. En este caso, en el Tren Maya va a ser lo mismo, vamos a guardar una distancia por lo menos de metro y medio entre trabajador y trabajador y toda la sanificación que se necesite para que no haya más contactos, Pascal. Bueno, Pedro, pues estaremos pendientes de estos trabajos y ojalá podamos contar con tu participación en futuras ocasiones. Gracias a ti, Pedro, muy amable. Pedro Aces es el secretario general de la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.